Para la súper mejor mamá del mundo. Necesita más brillantina. Esta tarjeta es tan brillante que necesitará lentes oscuros para leerla. No quiero que se decepcione como el año pasado. ¿De qué hablas? Le encantó nuestro regalo del Día de Madres. Ya puedes abrir los ojos. Oh, wow. ¿Un aromatizante? No, tontita. Es un perfume. Pruébalo. Por supuesto. Me pondré un poco ahora mismo. Es distinguido. Pues, mamá, huele bien. Huele a un bosque de pinos. Olió como el interior del carro por meses. Cada vez que caminaba, yo sentía ganas de usar cinturón de seguridad. No estará decepcionada. Hicimos la mejor tarjeta. Feliz Día de las Madres. Chicos, lo siento, pero creo que hay un error en su tarjeta. Dice, súper mejor mamá, pero me temo que es la mía. Viejo, solo hay una súper mejor mamá. Y lo único que tu mamá es, es súper promedio. Así que... ¿Qué fue eso? No estoy seguro. Sus mamás no son súper mejores. La mía sí. Está escrito aquí. Viejo, porque escribas algo no lo hace, ¿verdad? Además, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es esto? Es una banana. La mejor mamá. No quiero romperles el corazón, pero lo máximo que son sus mamás son las súper mejores mamás del vecindario. Pero a veces la señora mamá nos lleva por esas calles. Ah, sí, claro. Súper mejores mamás de sus casas. Retírate, viejo. ¿Qué tal si tú te retiras? Mejor tú. Retírense. ¿Qué? ¿Van a bailar o a pelear? Creo que a bailar. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Solo hay un modo de solucionar esto. Pondremos a nuestras mamás en una jaula. Tres van a entrar. Una saldrá. Tres van a entrar. Una saldrá. Solo hay un modo moralmente aceptable de arreglar esto. Un concurso de mamás. Es lindo que hagamos algo juntos el Día de las Madres. No puedo esperar a ver cuál es mi sorpresa. ¿Es un pasaje? ¿Corte de pelo? Me encantaría que me lo hiciera un profesional esta vez. La última vez que ustedes lo hicieron, tuve que usar una peluca por un mes. ¿Por qué no? Das una vuelta un par de horas. Tenemos que hacer una cosa. ¡Ah, ya veo! ¡Una sorpresa! De acuerdo, trajeron a sus mamás. Sí, trajiste a tu ma porque la voy a sacrar. Pues tú trajiste a tu F porque vas a hallar. Combal, esto no tiene sentido. Bueno, ¿qué hubieras dicho tú? Trajiste tu bandita porque te voy a hacer sudar. Ay, sí, es mejor. Como sea, aclaremos. Ninguna de sus mamás sabe esto, ¿cierto? Mi mamá nunca sabe qué está pasando. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Joe. ¿La pregunta debe estar relacionada con este juego? Sí, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Joe. ¿La pizza es realmente un vegetal? Ok, ¿y no hay preguntas? Bien. Entonces declaro iniciado el concurso. Primera ronda, velocidad. ¿La... hola? Creo que esta cosa no sirve. ¡Alto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Ok, tú ganas esta. Siguiente, la mamá de Joe, en el reto de los reflejos. Creo que debemos advertirle. Esto parece injusto. ¡Oh!